Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y como ya viste en el título del vídeo del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Memo Aponte. Este es un tema pues bastante delicado que no es un tema nuevo, aunque últimamente se ha estado escuchando muchísimo los relatos de varias chicas que lo conocieron, de varias chicas que salieron con él, que fueron sus exparejas. Esto no viene de ahorita, esto ya tiene, que lo vengo escuchando más o menos un año atrás. El primero que escuché que hablaba de este tema fue MAURG1. Él mostró un audio donde se escuchaba a este chico que le pedía nudes a menores de edad. Él en ese entonces, tiempo después, puso un comunicado donde prácticamente decía que sí era su voz en esos audios, pero que estaban sacados de contexto. Ahora como les digo, se vuelve a escuchar acerca de este chico. Y ahora pues bueno, se le tacha de un montón de cosas, entre ellos de ser un acosador. Y aparte de eso, pues bueno, prácticamente manipular a sus parejas, tratarlas mal. Y pues entre ellos también están algunas personas que trabajaron con él. Yo me imagino que mucho de este tema, pues bueno, ya lo estuvieron viendo por otros canales, tanto de drama como de salseo. Puesto que muchos canales, pues bueno, estuvieron, subieron videos acerca de este tema. Yo en lo particular no traje ningún tema alrededor de este chico, porque creo fue que ya había demasiada información. Pero bueno, en las últimas horas, este chico ya subió un video en su canal, el cual es un video bastante corto. Creo que dura alrededor de 3 a 5 minutos. La verdad es que es muy, muy rápido. Y en ese video siento que dice prácticamente nada. Él empieza diciendo, porque lo tengo aquí anotado, tengo algunos puntos. Dice que les da la bienvenida a un nuevo video de una forma pues más seria, no como él lo hace en su canal. De hecho, solamente vi dos videos para ver más o menos cuál es la dinámica que hace este chico. Porque la verdad es que es un canal que no consumo. Y dice que vamos a hablar de un tema que ya todos conocen o conocemos. Y el cual en este video, pues sí, dice que vamos a hablar de un tema del cual se está escuchando muchísimo. Pero del tema dijo nada. Dijo nada, no aceptó nada. No negó nada tampoco. Entonces, vaya, siento que lo dejó bastante inconcluso. Esto, en mi opinión, esto no quiere decir que realmente sea así. Tal vez para otras personas, pues fue bastante correcto lo que él hizo en este video. Y en este video dice que este tema del que tanto hemos escuchado, dice que es un tema de lo que lo ha hecho crecer y aprender muchísimo. Que también lo ha ayudado a tener una mejor comunicación con su familia y su novia. Yo creo que sí, sí es un tema del cual todos, no solamente él, debemos aprender. Y creo que también le faltó mencionar que es un tema bastante, bastante delicado. Pues dice, de lo malo se aprende más. Refiriéndose a que, pues, se aprenden de las cosas tanto buenas como malas. Pero él refiere que se aprende más de las malas. Y sí, hay veces que sí, los seres humanos nos equivocamos y aprendemos de esas lecciones malas. Pero en este caso, sabemos que ser un acosador no es algo bueno. Y creo que no debemos de pasar por eso para saber que es algo bueno. Eso ya está marcado. Eso ya lo sabemos. También esto de la manipulación, de las cuales también muchas personas que estuvieron cerca de él lo han dicho. De esta presión también psicológica. Sabemos que es algo malo. Entonces, creo que no es necesario caer en eso para saber que es malo. Dice que se dejó llevar y no supo poner un límite. Que él quería salir, platicar, convivir y, pues, fuera con quien fuera, donde fuera. Y que, pues, él no supo poner un límite. Dice, sí, perdí la sensibilidad a los demás. Eso sí me dejó pensando muchísimo. Porque perder esa sensibilidad hacia los demás. Estamos hablando de que es una persona, se podría decir que fría. Que puede decir las cosas así, nada más. Puede herir a los demás. Y él, pues, simplemente como que no pasa nada. Dice, nunca he obligado a alguien a hacer algo que no quiere. Creo que, por lo que hemos leído en las narraciones de estas chicas, no es que hayan sido obligadas. Creo que fueron manipuladas para hacer lo que hicieron, ¿no? Eso es lo que yo creo conforme a lo que yo estuve leyendo en redes sociales y de los videos que estuve también viendo. Y dice también que lo puede demostrar a nivel legal. Y aquí sí le doy la razón. Sí lo puede demostrar a nivel legal. Porque, pues, ninguna de estas chicas levantó una denuncia en contra de él. Ahí sí, no podemos negarlo que sí, a manera legal, pues, tiene todas de ganar. Porque en contra de él, pues, no hay absolutamente nada. Todo se ha quedado en redes sociales. Dice que está aprendiendo de todo esto. Y qué bueno, comentarios tanto buenos como malos le están ayudando. Él agradece aquí a la gente que lo sigue, a la gente que le ha estado dando el apoyo. Dice que eso lo ayuda mucho a seguir adelante. Y también aquellas personas que no concuerdan o que tienen una forma de pensar diferente a él. Dice que también esto le está ayudando a ser una mejor persona. Eso es lo que nos dijo en cuanto a su video. En los comentarios de dicho video, hay comentarios como el siguiente. Soy una persona normal, común y corriente como cualquier otra. Memo. Soy Memo Aponte. No soy cualquiera. No salgo con cualquier persona. Vamos a... Ahí dice una palabra. Te veo en mi hotel porque no pienso salir. ¿Qué se lee por aquí? Dice en pocas palabras, no voy a tratar de defenderme porque sí lo hice. Pero no voy a dar la cara admitiendo y menos a hacerme responsable ni a pedir perdón. Porque ser figura pública me salva. Está bien, creíble cuando aprovechas la situación para subir un video y monetizarlo. Otro comentario a quien se le acusa de lo mismo dos veces es porque... Otro comentario. Traduzco. Si las acosé la neta y espero que un perdón lo resuelva. Otro comentario. Aquí haciéndolo políticamente correcto. Creyendo en la justicia del país. Si esas mismas leyes que día a día son violadas por personas privilegiadas. Más ok de comentarios. La verdad es que se leen más comentarios negativos. Leí un comentario en un grupo que... Y bueno, lo voy a decir. Es en las consentidas de maquillaje de Mary Jacomán. Yo luego ando ahí metida viendo los maquillajes, los productos y todo lo que se compra. La verdad. Bueno, aquí haciendo un paréntesis. Pero me llamó mucho la atención el comentario de esta chica que se llama Carla Ramos. Y dice, les voy a dar mi punto de vista como psicóloga. Ella comenta. No lo negó. No lo aceptó directamente. Dijo que se dejó llevar al querer ligar excusando que es por su juventud. Aquí se nota un punto importante. Salió con chicas a pesar de tener novia. Puesto que, de no ser así, lo negaría totalmente. Dice que es una persona que comete errores. Por lo que de nueva cuenta acepta indirectamente que hizo algo con esas menores de edad. Dice que de lo malo se aprende. Por lo que de nueva cuenta admite indirectamente que hizo algo de lo que se le puede acusar. Dice algo súper importante y fue, perdí mi sensibilidad hacia los demás. Eso significa que expuso y puede seguir exponiendo a menores de edad a situaciones de riesgo. Y aparte los minimiza. Dice que nunca ha obligado a hacer algo que no quiere. Pero eso no solo se reduce a lo físico. Él manipulaba a las chicas y las trataba emocional y psicológicamente. Y a lo mejor no las obligaba, pero sí ejercía otro tipo de violencia hacia ellas. Todas sus microexpresiones son demasiado fingidas. Trabajó mucho en eso. Por algo es actor para verse creíble en su discurso. Esto, como les digo, es de una chica que dice es psicóloga. Tal vez otras personas que también sean psicólogos puedan ver este video y puedan tener una opinión diferente. Yo no soy psicóloga, pero me llamó mucho, mucho la atención todo lo que esta chica comentaba. Y creo que sí es de pensar y es de analizar. Ahora, yo la verdad es que no le creí. No creí tanto en ese video porque desde que lo vi, como les dije, al final de cuentas no dijo nada. Simplemente como que quiso dar a entender, siento yo con ese video, que dijo yo no hice nada y lo puedo demostrar legalmente. Y fue lo único que dijo. De ahí en fuera, todas las pruebas, todas estas chicas que han hablado, no ha dicho absolutamente. No dijo que si las conoció, por qué las conoció, si salieron con él, si no salieron con él. Si tuvo este trato con estas personas, si no lo tuvo. O sea, hay muchas cosas que se siguen quedando al aire. Ahora, su expresión corporal, sí como dicen, es de una persona que trató de como de mantenerse, como de tratar de aparentar algo que no era. No sé, eso es lo que a mí me dio a entender. Y entonces, la verdad es que no le creí mucho. Pero, ¿ustedes qué piensan acerca de este tema? Esto es algo general que yo sentí, pero cada persona podemos tener opiniones diferentes. Ustedes díganme aquí abajo, en los comentarios, qué piensan acerca de este tema. Y bueno, pues esta va a ser toda la información por el día de hoy. Recuerden de seguirme por mis redes sociales. Me puedes encontrar como Jorjet Rocha o Jorjet Rocha 1. También, si sabes de algún chisme o drama que quieres que comentemos aquí en este canal, puedes dejármelo aquí abajo, en los comentarios. O también puedes etiquetarme por cualquiera de mis redes sociales. O mandarme un mensajito también por cualquiera de las redes sociales. Por mi parte, va a ser todo. Y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.